Todavía les falta nivel, después de enfrentar a Jiren ambos lo pudieron ver y Ambos tomarán senderos distintos, el poder de la destrucción frente al ultra instinto Pero en el universo pasa algo extraño, y Whis ha sido el primero en notarlo El pesoráculo lo dijo de repente, pronto nacerá el guerrero más fuerte Llegan a pedir ayuda, aterrizaron en la casa de Bulma Dicen que un villano ruin está atacando su planeta, y sin dudar van a ir Goku y Vegeta Pero al llegar los disparos son muy certeros, gastan una semilla y ni siquiera podían verlo Goku no keado quiere devolver el favor, así que lo ataca en super saiyan dios Pero ve puntos vitales, de ese modo no va a conseguir pararle Goku debe demostrar que es un guerrero distinto, así que lo deja ver el ultra instinto Y Ganola no puede verlo, sus puntos vitales se están escondiendo Pero tanto no era un clon y el cuerpo real regresa, es Goku el primero en perder la guerra Pero la sangre de Vegeta está ardiendo, esta vez no hay humanos para protegerlos Esta vez no debe cuidar el planeta, esta vez si puedo hacer lo que quiera Por si no lo sabías, mi raza ya se extinguió Pero no te confundas, me da igual tu situación Pues ahora mismo mi ser solo tiene una misión Le daré destrucción La bestia despierta y no sabe que hacer, golpes le acierta y le da mas poder Granol aterrado y no sabe que hacer, nunca enfrentado a nadie como él Pero eso con el tiempo ya ha cambiado, puede ver que los golpes se afectaron Ahora mismo tan solo piensa en vengarlo, lo mandara al infierno aunque tenga que acompañarlo Pero el Namekusein llega y le dice la verdad aunque le duela En el pasado un Saiyajin los ha protegido y su enemigo es aquel villano con el que ha convivido Ahora sabe lo que paso y de quien se va a vengar Pero es muy tarde en verdad, ahora el mas fuerte será Vegeta le da una semilla para que combata, pero su error fue hacer la batalla larga Al final Gas lo ha superado y por un disparo traicionero cae derrotado Goku se lo lleva y juega con él pues el teletransporte sigue siendo el rey Así que se han escapado junto al abuelo quien algo mas les ha contado Su nombre bardo, el padre de Goku, un Saiyajin generoso tal y como lo eres tu Pues decidió salvarnos de aquellos tipos mostrando un gran nivel que yo nunca había visto Se enfrentó acá siendo superado, fue a su familia un deseo dedicado Al final si pudo derrotarlo, no hay día que no le agradezca habernos salvado Cadenas liberadas pues ahora pudieron ver que el orgullo Saiyajin es algo que van a tener Sin tener que cargar con petados y errores, ahora solo queda mostrar que son los mejores Llegas llega al campo de batalla, pero ahora mas que nunca están preparados los Saiyajin Ahora solo queda mostrarle al perverso, quien es el ser mas fuerte del universo Ataca idiota que tus golpes solo aumentan mi rol Ante el hacka y cualquier mortal haya su destruccion Este es mi instinto y no es delito saber soy el mejor Porque el mejor soy yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!